¡Hola! Hoy disfrutaremos de unas ricas jicaletas. Primeramente debemos tener nuestra jícama limpia y lavada. Enseguida vamos a cortar la jícama en círculos. Debe quedar más o menos así, ni muy grueso ni muy delgado. Ahora tomamos una jícama y con el cuchillo haremos una pequeña incisión, para que el palito pueda entrar con facilidad y no se quiebre. Repetiremos este paso con todas las jícamas. Enseguida vamos a colocar una buena cantidad de chamoy en un recipiente amplio y extendido. Si tu chamoy está muy espeso como el mío, puedes agregar medio limón y mezclar. Ahora sí, podemos tomar nuestras paletas y bañarlas por completo en el chamoy. Y una vez estando totalmente cubierta, agregamos tico o chile. Y listo, a disfrutar de unas ricas y deliciosas jicaletas. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero y te haya gustado este delicioso video. Y te invito a suscribirte, dejar tus comentarios, puntuar y sobre todo compartir este video en tus redes sociales y añadir a favoritos. Nos vemos en los próximos. Bye.